Rusia, un youtuber quiso hacerse del simpático guau y se le ocurrió una idea descabellada, pensó que iba a ser divertido, pero le salió el tiro por la culata. Subió la grabación de un mono fumando mientras se reía junto a sus amigos. Y eso no es todo, luego, despierta al animal para ofrecerle un habano. Cuando tu amigo fuma por primera vez, escribió Eddor Ovecki en la descripción del vídeo que publicó en Instagram y Twitter. Recibió bajada de caña a full.